después de estar pendiente de lo que podría suceder con las eliminatorias camino a catar en este caso en su américa fecha 5 y 6 hoy hay noticias que corre el mundo futbolístico pero está la eliminatoria para marzo queda totalmente postergada si te gusta este vídeo por supuesto darle un pulgar arriba y por supuesto suscríbete al canal y activa la campanita para que recibas nuevos vídeos del mismo así que empezamos después de tantas reuniones para ver si llegaba a un consenso con respecto a las eliminatorias la conmebol en conjunto con la fifa resolvieron siguiente postergar las eliminatorias en que se iban a jugar perdón entre el 25 y el 30 de marzo porque los clubes europeos no aceptaron ceder jugadores por asunto a la pandemia entonces por ese motivo el consenso de la conmebol resolvió suspender la doble fecha eliminatoria para las eliminatorias de catar 2020 previstas para marzo la decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos la fifa analizará la reprogramación de la fecha en coordinación con la conmebol y las asociaciones miembros próximamente se estudiarán las diferentes opciones que realizarán estas dos instituciones para la realización de los partidos entonces las reacciones nos hicieron esperar muchos no están de acuerdo pero en definitiva esto es lo que sucede con la conmebol así que en futuros en futuras horas sabremos cuando serán re programadas las nuevas fechas para la jornada 5 y 6 de las eliminatorias otra cosa que también queda de luz que pasará con la copa américa porque si pasa esto con las eliminatorias podría pasar lo mismo con la copa américa entonces eso lo sabremos más adelante pero mientras tanto esta es la noticia confirmada tiene más vídeos aquí tenemos otro aquí aquí arribita y otra tenemos acá y por supuesto el logo de el logo de logotipo de momentos deportivos cc este es su servidor jimis calante y recuerda suscríbete activa la campanita notificaciones y por supuesto no te pierdas los próximos vídeos y en vivos de este su canal amigos momentos deportivos de ser hasta la próxima